bueno pues amigas y amigos que me he enredado despacito amigos y amigas de youtube el tutorial de hoy es por bulerías en torno de la menor y mi mayor son las bulerías que esto es una falseta facilita y muy asequible casi para todo el mundo que controla un poquito esto del flamenco la guitarra flamenca vale bueno ahí va para todos ustedes la guitarra flamenca vale bueno ahí va para todos ustedes bueno pues venga vamos a explicar la falseta pisamos trasteos de la tercera y damos quinta y tercera cero uno la segunda primera el aire y cuatro tres en la segunda yo lo he hecho con la menor pero no es necesario le tengo hecha así la falseta y ya está pero no es necesario ponemos mi séptima uno la segunda dos en la quinta y sexta inmediatamente damos a la sexta pero ponemos el mi porque vamos a hacer movimientos con mi puesto con mi puesto doy cuarta y tercera que he hecho o sea y coloco este doy cuarta y tercera segunda y luego la segunda tres dos uno cero tres dos uno perdón la menor que he hecho en la menor con el la menor puesto tercera segunda primer aire 5 4 y 7 repito esto está trasteando la sexta mi mayor o séptima Sexta Y damos la primera herencia, me he equivocado Cuatro Cinco, con el mismo dedo Siete Ocho Siete Cinco, tirando a la quinta Cuatro, cinco, siete Siempre es Ahora voy al cinco Cinco, siete, ocho Siete, ocho Re menor, cuarta y primera Y cuarta Repito Cuarta y primera, en re menor Tres en la segunda Cero, uno, cero, la primera La menor, quinta y primera Bueno, voy a tocar desde el principio hasta ahí Para que se veáis el orden Que algunas veces es el diez Entonces Cero, uno, cero, la primera Gracias por ver el video Y ahora va esto, la escala ¿Vale? Pues le explico Eso va Me rimo para que me veáis bien De cuarta y talce tres al segundo Primera al aire Tres uno cero en la segunda Uno Tres Y primera al aire Repito, primer mojito El segundo este es De la quinta Uno Tres Uno Cero Y do de la tercera Cero Uno Tres en la segunda Te evito Ya viene Sexta Cero Uno Cero Dos uno en la tercera Dos en la tercera Cero tres en la segunda Pongo la séptima Y tiro el quinto y segunda Entonces Repito del primero hasta ahí ¿Vale? ¿Vale? Lo que le sigue Lo que le sigue Los dos primeros trozos Que hemos hecho de antes O sea este Es igual Lo hago Y lo que cambia es esto Tío de la sexta Llega un ligado Uno cero en la primera Tres uno cero en la segunda Dos uno en la tercera Tres uno cero en la cuarta Y tres uno cero en la quinta Repito La voy a hacer entero Al final Tres uno cero en la segunda Vale Y la voy a hacer entera Despacito Tres uno cero en la quinta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, pues lo dicho, ahí tenéis otra falsetita más para practicar, para poner a vuestro repertorio y ya está.